Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual calcularemos la evapotranspiración potencial para Colombia haciendo uso de información espacial de CHIRS y de CHIRTS. Desde luego que este ejercicio sería replicable para cualquier parte del mundo, puesto que los datos que utilizamos son a nivel mundial. Muchas gracias a Salim Rodríguez, quien comentó en un video entero que quería que trabajáramos este tema del cálculo de la evapotranspiración potencial a partir del uso de R. Recuerda que si quieres que abordemos algún tema específico que tenga que ver con SIG y con R, lo pones en los comentarios y con mucho gusto será traído en un siguiente video. Si quieres aprender conmigo, ¡acompáñame! Vamos con el video. Lo primero que hacemos como siempre es cargar librerías. Haremos uso de estas seis librerías. Este SPI es para calcular la evapotranspiración potencial haciendo uso del método de Herigreps. Y esto de FUTUR y FUTUR es para trabajar con paralización. Lo veremos más adelante. Listo. Aquí hacemos uso de información de CHIRPS y de CHIRTS. CHIRTS con T que es de temperatura máxima y temperatura mínima y CHIRPS que es de precipitación. Ahora bien, esta información venía a nivel mundial. Lo que yo hice fue cortarla para únicamente el país de Colombia. Eso lo hice a partir de este código en el cual descargó la información de esta página web. Esta información de CHIRPS y de CHIRTS yo la descargué haciendo uso de estos enlaces a partir del uso de R con este comando download.file. Ya tengo un video en el cual explico cómo descargar información climática a partir de códigos en R para poder que sea más ágil y evitar hacer tanto clic. Si te gustaría aprender y que les explique a todos ustedes este código, se los puedo con todo el gusto del mundo hacer en un video. O de igual manera, si crees que no es necesario y que simplemente tú necesitas este código, me mandas un correo y yo te compartiré tanto este código para la descarga de la información como este para calcular la respiración potencial. Bien, seguimos con el video. Cregamos la información de CHIRTS que está a nivel mensual, temperatura máxima y temperatura mínima, Tmax y Tmin para cada mes. Esto es para el año 2016, Tmax y Tmin y precipitación igual para el año 2016, mes a mes. Lo le damos como rastre. Estos datos de Tmax tienen datos de menos 9999, los cuales los convertimos a NA. Y podemos plotear esta información en pantalla. Se demoró un poquitito. Listo, Tmax. Y esto es Tmin. Perfecto. Ahora le damos estos tres datos como un stack, pero dentro, o sea, apilamos los tres stacks en un solo stack con este comando AddLayer. Entonces, esto tiene 36 stacks, 12 de precipitación, 12 de temperatura máxima y 12 de temperatura mínima. Listo. Ahora, para poder calcular la respiración potencial, requerimos de que la información esté como tal. ¿Por qué? Porque el comando de la librería SPI de Hargreaves está optimizado, bueno, o está, mejor dicho, hecho para trabajar con tablas y no con rasters. Con lo cual, convertimos esta tabla a raster con este comando raster to points. Eliminamos los NA's. Y aquí tenemos XY y todas las demás columnas con temperatura máxima, mínima y precipitación. Lo que hacemos luego, entonces, es pasar esta tabla de long a wide, perdón, de wide, de ancha a larga. Y aquí tenemos XY, git, la variable, el valor y el mes. Ahora, entonces, queremos solamente sacar el nombre de la variable. Entonces, con esta función de onlyLeaders, saco o extraigo únicamente el texto. Entonces, pnts, tengo aquí la variable que es el nombre únicamente del texto. Aquí lo que hago es cambiar chips por precipitación, pues para que sea mejor, para aquí no chips. Y luego acá, entonces, ordeno los datos. Luego, entonces, quiero Tmax, Tmax, T1000 y precipitación como tres columnas distintos. Entonces, utilizo el spread. Perfecto. Y entonces, tengo precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. Ahora bien, vamos a calcular la evapotranspiración potencial. Esto se va a hacer tantos píxeles haya. ¿Cuántos píxeles hay? Hay un total de 37.122 píxeles. Es decir que, un ejemplo, digamosle que K igual a 1. Primero, hacemos un filtro para únicamente un píxel, el píxel número 1. Entonces, tenemos 12 datos porque son 12 meses. Ahora, entonces, lo que hacemos es calcularla, es extraer la latitud. Porque esta fórmula de Hargreaves tiene como dato de entrada la latitud. Porque a partir de la latitud calculan o se estima la radiación solar extraterrestre. Que es tenida en cuenta en esta fórmula de Hargreaves. Perfecto. Ahora bien, hacemos el cálculo de Hargreaves. Donde ponemos la temperatura mínima, la temperatura máxima, la precipitación y la latitud. Y TBL, entonces es precipitación, Tmax, Tmin y ETP. Que es la evaporación potencial. Entonces, tenemos que repetir este proceso 37.122 veces. Entonces, si lo hacemos en un computador, pues la idea es que utilicemos la gran cantidad de núcleos de su computador. Para poder cargar esta información en distintos núcleos y que de esa manera sea un poco más ágil el proceso. En mi caso, yo tengo 32 GB de RAM. Y tengo un CPU que es Ryzen 7 que contiene un total de 16 procesadores lógicos. 16 núcleos, por así decirlo. Entonces, vamos a utilizar 12 núcleos para que lo que se va a demorar, por ejemplo, si se demorara 12 minutos, al utilizar 12 núcleos, se va a demorar un solo minuto. Tengo un video en el canal en el cual explico esto más a fondo. Listo. Que de hecho es uno de los videos menos vistos del canal. Entonces, trabajamos con 12 núcleos. Y ahorita hacemos este future map, que es que vamos a ejecutar esto esta cantidad de veces, 37.122 veces. Y aplicamos esta función K, que va a ir en función de cada, que va a ir en función de cada pixel. Perfecto. Lo realizo y él se va aquí, si vemos el procesador, se va a comenzar a cargar mucho en pantalla. Va a cargar mucho. De la CPU, pasamos de utilizar como el 10% a utilizar casi que el 100% desde los procesos. Listo. Esperamos un momentico a que lo realice. Seguimos esperando. Mi recomendación es que tú utilices, por ejemplo, si tú tienes 8 núcleos, utilices 6 para que dejes 2 núcleos para que trabaje con el R. Y si de pronto tienes alguna ventana de Google abierta, entonces para que le dejes un núcleo para esa tarea en específico. Ahí ya comenzó. Lo estoy haciendo bastante rápido. Listo. Ya lo hizo. Entonces, aquí hacemos el stop de esa paralelización y tenemos este ETP. ETP son 37.122 tablas, creo que es, que las vamos a unir todas con la función de BINT RAUSE. Nuestra función las unimos todas dentro de una única tabla. Esperamos a que se floteen las 1.000, que son las primeras 1.000. Listo. Se flotean 1.000 y quedan 36.122 por flotear, pero no se flotean. Las unimos y queda una tabla de 445.464 filas. Luego entonces con este map, con este ciclo, lo que hacemos es llevar cada mes a un raster. Filtramos por mes, seleccionamos EXY y ETP y con el comando RASTER FROM EXYZ lo pasamos de tabla a RASTER. Listo. Entonces, ETP es un raster, que salimos un plot, un stack de ETPT. ETPT. Me va a plotear la evapotranspiración para cada mes, desde enero hasta diciembre. Recuerden que esta es la evapotranspiración potencial, es decir, cuánto se puede llegar a evaporizar para cada píxel. Que es muy distinto a la evapotranspiración real, que es para poder calcular, si lo mejor es medirla con sensores. Listo. Entonces, aquí lo que hacemos es crear un directorio. Bueno, ya se ha creado. Y con este GROWY RASTER, con este map, ejecutamos la fusión GROWY RASTER para escribir todos estos rasters. Y los llamo ETP- de 1 a 12, que es de enero hasta diciembre. Y perfecto. Ya hemos calculado la evapotranspiración potencial, que esta es una horaria climática muy interesante cuando se hace análisis climático o análisis de distribución de especies o muchas otras aplicaciones. Recuerda que si requieres de la información que utilizamos en este video, más el código o los códigos, me escribes a mi correo fabioalexandrecastro.com, que igual está en la descripción de este video, y en la mayor prioridad posible lo contestaré. Recuerda que si también necesitas una asesoría personalizada, me escribes también a mi correo o a mi Facebook personal, fabioalescastro.com, y allí podemos conversar para tratar el tema que requieras en particular. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.